El cáncer de mamá 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 somos todos en una familia esa parte pocas veces se toca y yo creo que eso es lo que hablamos en esta obra quisiera pasar el micrófono a Gerardo para volver a hablar con ustedes no nada más sobre esto sino también sobre la importancia de esta obra al cumplir 30 años de carrera y pues agradecer enormemente el apoyo de Roche porque se preocupan por dar a conocer ideas importantísimas para nuestras mujeres no nada más a través de estos productos sino con una labor social como esta apoyando obras, apoyando situaciones apoyando esfuerzos en diversos ámbitos para que nuestras mujeres se conozcan se cuiden, prevengan, se curen y superen el cáncer Gracias, agradecimiento a Roche somos sinceros con ustedes es tan difícil sostener económicamente una producción por muy pequeña que está actualmente como está la crisis en el espectáculo en México y con siempre que Ernesto y yo servidor de que debemos informar que evitar a nuestras mujeres en edad productiva este terrible mal que es la causa número uno de muerte en México que si no hubiera sido por ustedes quizá estaríamos hablando ya del tiempo como algo del pasado cuando iniciamos apenas el 12 de febrero y ustedes los medios nos han apoyado mucho directa o indirectamente hablando de la labor que estamos haciendo Ernesto, el Polítor de Cultura de Siqueiros y un servidor resulta que el teatro no es únicamente diversión no es cultura y entretenimiento el teatro debe tener una carga de responsabilidad social y aunque no sea obligatorio y no sean todas las obras qué bueno que existen proyectos como este que interesaban a una figura del espectáculo porque le estoy sincero a otros actores a quienes yo le ofrecio esta obra quizá se les dio flojera antes de verla y no sabían el gran beneficio que se iban a causar con su trabajo el único que lo entendió antes de verla eso es lo que me agrada ver en su subconsciencia social fue Ernesto y en una boda así como lo dije de manera informal le platicé al instrumento yo lo tengo que hacer porque debo regresarle a mi público parte de lo que me ha dado en estos 30 años de trayectoria así fue como nos unimos y entonces se están cumpliendo varios objetivos con el tiempo vuelvo el primero, el más importante orientar a nuestras mujeres mexicanas que con un simple examen puede detectar a tiempo el cáncer de mama o el cáncer de ser ricumptel el segundo, ayudar a las mujeres sin recursos para que puedan ir a hacerse esos exámenes con el apoyo de Roche y de las fundaciones con las cuales estamos trabajando de fechar nuestra amistad que es muy importante nos conocemos hace más de 25 años y otro también que dijimos es que es justo lo que necesitamos es que Ernesto Laguardia cumple 30 años de trayectoria en este medio prácticamente los mismos que tengo yo sin embargo pues Ernesto ya se le mata más no pues en cuestiones ya de cada quien pero en el fondo se trata no solo de devolverle al público lo que ha hecho por la carrera de cada uno de nosotros pero específico la de Ernesto que es un libro de opinión y que era perfecto para convencer a las mujeres de que deben cuidar su salud una mujer que no se cuide en la edad productiva no solamente puede destrozar su vida sino puede destrozar a su familia y el núcleo social más importante es la familia sin familia no en México vean todo lo que estamos viviendo y es precisamente porque esas familias se están contiendo ojalá y ustedes me sigan apoyando vamos el próximo 3 de julio a Puerto Vallarta a hacer labor el 31 de julio al Estado de México al Teatro Las Torres del Satélite donde ahí Ernesto y yo vamos a solos a aventarnos a superisonar la obra como lo hicimos antes de que llegara nuestro Salvador Roche Roche va a estar en toda la gira con nosotros con este gran apoyo también y tenemos otros planes que son muy interesantes queremos ir a Centro y Sudamérica la obra poco a poco no solo con los reconocimientos oficiales y los sueños sino el público que viene de verdad la recomienda se ríen lloran piensan reflexionan vamos a todo el Estado de Sonora con la Fundación Beltrones a partir también del mes de julio vamos al Bajío Diracuapo Celaya Querétaro León Aguascalientes Morelia y así es como en los próximos años o cada vez en años vamos a cubrir de esta importante información a toda la República Mexicana que tantos problemas les alentiene gracias 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 por el Código Cultural y especialmente gracias también a Ernesto por este apoyo porque ni siquiera se ha preocupado si esta obra le va a generar en algún momento el cumplimiento para él me lo dijo claramente mi pago es orientar a las mujeres y que de verdad me escuchen y que aprendan a escucharse a sí mismas en cuanto a su tema gracias por ver gracias 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 por ver el video.